muy buenas biker aquí estoy de nuevo en el gichu taller bueno hoy voy a hablar de cómo tubelizar unas ruedas de nuestras ebikes y bueno aquí tengo la nueva bici de la sister que va a estrenar mañana y bueno pues voy a explicaros truquillos de cómo yo tubelizo las ruedas de nuevas en este caso de nuevas intentaré hacer otro vídeo en el que explique cómo hacerla tubelizar una rueda ya usada a la hora de poner fondo de llantas pero en este es pasar de una rueda que viene ya de casa con su con su cámara a tubelizarla así que adentro vídeo bueno comenzamos paso 1 quitar las ruedas claro por supuesto la rueda delantera no tiene ningún truco abrimos el cierre rápido si tiene cierre rápido claro si no pues con llave sacamos la rueda importante volver a dejar el que es rápido aquí porque si no luego muchas veces no lo encontramos la rueda de atrás la rueda de atrás y que nos hace falta una llave la llave del 6 de utilizar antes de sacar la rueda fundamental bajar a un niño pequeño segundo paso ponerle el freno al cambio para que se quede la cadena libre y tercero pues sacamos el eje el eje fuera abrimos un poquito para que caiga la rueda y y y es que dentro para no perderlo paso 2 deshinchamos la rueda quitamos la cámara y sacamos la cubierta fácil y sencillo quitamos tapón ahora abrimos el bus y ya de pinchar sacamos la tuerca tercer paso poner las válvulas este paso sería el de poner la cinta pero como las cubiertas vienen ya de casa con el fondo de llanta puesto pues vamos a aprovecharlo te está gustando el vídeo dale al like 2 trucos importantes en este paso que no se me olviden 1 la válvula siempre que te encuentras al que apretarla con la mano, nunca con unos alicates. ¿Por qué? Porque luego tenemos que ser capaces de quitarla. Si algún día pinchamos y no hay forma de arreglar el pinchante, tenemos que meter una cámara, tenemos que ser capaces de sacar la válvula. Segundo truco, el truco de los pros. Siempre el logotipo de la marca del neumático en la parte de la válvula. Esto realmente es un tema estético, pero si os fijáis en las carreras de la Copa del Mundo, en los corredores siempre el logotipo coincide con la válvula. Cuarto paso, volver a colocar la cubierta. El truco de volver a la cubierta, hay que intentar siempre buscar el centro de la llanta, que es donde menos diámetro tiene la llanta, para que entre mejor. Hay que seguir entrando poquito a poco hasta que quede la parte final. La parte final siempre también hay que intentar que no sea en la parte de la válvula, que sea en un lateral. Yo normalmente en vez de justo enfrente, siempre busco la parte intermedia, que es esta. Para poder talonar esto, se puede utilizar un desmontable, pero es mucho mejor empujar la cubierta al centro, mantenerla en el centro y ir agretando sin hacer prácticamente fuerza para que la cubierta entre. Y así con el desmontable no estropeamos la llanta... ¡Hola! ¡Suscríbete, suscríbete! Paso número 5. Bueno, talonar, ¿no? Ya solo nos queda uno, que es este, el de talonar. Vamos a talonar. Un truquito. Ir abriendo un poquito la cubierta y, sobre todo, cuando lleguemos a la parte de la válvula, comprobar que la válvula está dentro. Muchas veces la cubierta se queda a la otra parte de la válvula y cuando hinchamos sale el aire para afuera, lógicamente. Entonces, también es muy importante eso, que esté colocada siempre la válvula dentro de los dos labios de la cubierta. Llegó un momento de talonar. Puedes hacerlo de dos formas, o con un compresor y, si no tienes compresor, con una bomba con depósito. Si lo hacéis con la bomba con depósito, como lo voy a hacer yo, un consejo que es muy bueno que yo siempre hago es, con un extractor de obuses, eliminar el obus, porque así entra más capacidad de aire y talona mejor. Y, si aún así se resistiera, otra buena opción es coger un trapo con agua y jabón y mojar toda la parte del flanco para que rebale mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya habéis oído el plaque. Una vez talonado, muy importante revisar los dos cantos, tanto el de dentro como el de fuera, que esté todo fuera. Si no estuviera fuera, pues deberíamos de seguir hinchando hasta que talonara toda la parte completa, porque hay veces que se queda dentro de ésta se ha quedado perfecta. La rueda trasera está costando un poquito más, mirad, mirad ahí cómo va talonando poquito a poco, poquito a poco. Voy a hincharla un poquito más, porque por la cuestión que le he dado me ha talonado en todo, pero no lleva todavía dos kilos. Ahora sí, acaba de terminar de talonar. Está todo el hilito aquí por fuera y todo el hilito aquí por fuera. Así que ahora saco el hilito. Vamos a por la última fase, que sería la del líquido tubeless. ¿Cantidad de líquido tubeless? Pues bueno, normalmente los fabricantes suelen colocarlo detrás. Yo normalmente para enduro y para e-bike, entre 100 y 150 mililitros. Este bote, por ejemplo, de X-House tiene 200, entonces sería meterlo todo menos un poquitín. Si le metemos 150, siempre la primera vez que tubelessamos hay que meter líquido de más, porque luego ese líquido se pega por las paredes, termina de tapar poros y luego no hay tanto líquido en la cubierta. Es decir, que si ponemos 100 por ahorrar peso o llevar menos, seguramente la primera vez luego nos quede 50. Sí que es cierto que una vez que repongamos como el láter ya ha sellado casi todo, pues realmente igual no nos hace falta poner 150 como voy a poner ahora, que igual con 100 o 120 no nos sobraría. Lo bueno que tiene este tipo de bote es que lo puedes colocar directamente. Ya tiene una boquilla especial. Es decir, el truco sería colocar la válvula. A ver dónde está la válvula. Aquí lo metemos dentro de la válvula, giramos hacia abajo y a vaciar. ¿Has visto que limpio? Sin mancharnos. Ahora conseguiría el siguiente paso, poner el obus. Aquí también os puedo decir un pequeño truquillo que uso yo muy a menudo y es abrir el obus del todo y antes de colocarlo le echo un poquito de grasa. Pero muy poquito. Esto es un truco mío. No lo vais a encontrar por ahí ningún sitio. Pero bueno, la idea de este poquito de grasa aquí es que el obus funcione mejor y también que le cueste más obturarlo el látex si se llegará a secar. Entonces ahora vamos para arriba. Metemos el obus. Me limpio un poco la grasa. Limpio la grasa de aquí y apretamos el obus. Líquido dentro. Ahora nos toca hinchar. Vamos a ello. Bueno, pues para terminar el proceso de tubelización, lo que yo hago en este caso es repartir mejor el líquido para que cierre todos los poros. Es muy importante, uno, que tenga una buena presión. Luego le podemos quitar ya para cuando vayamos a montar en bici, pero bueno, entre 2 y 3 kilos para que la cubierta empuje bien y si tiene algún poro que lo termine de sellar. Y luego repartir el líquido. Hay rider que lo que hace es girar la rueda para que se reparta, pero a mí me gusta más hacerlo de esta manera. Es decir, yo la pongo plana, ¿vale? Y cojo de la parte de la válvula e intento repartir para que se reparta por todo. Y luego me voy y cojo justo del otro lado. Reparto y muevo. Y así, pues bueno, yo me quedo más tranquilo de que el líquido se reparte mejor. Rodas tubelizadas, así que mañana a probar la hola sister. Y acuérdate de suscribirte. A mí me gusta mucho más utilizar el bote pequeño que los botes un poquito más grandes, como este, o incluso la garrafa. Esta aquí. Incluso la garrafa. ¿Por qué? Porque es mucho más limpio. La garrafa, digamos que usarla de dos maneras. O con una jeringuilla y meter el líquido en la cubierta en vez de por la válvula, o también se podría encajar aquí. También hay jeringuillas que se pueden meter por la válvula, como esta. ¿Vale? La verdad es que te ensucian más porque tienes que meter el líquido a la hora de moverla. Pues tienes que moverla más. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar los botes pequeños por eso. Porque lo agito. Se reparte mejor todas las partículas que tiene el líquido. Abres. Como esto entra dentro de la válvula. Es muy limpio. No te manchas. Llenas. También la capacidad la poder ver siempre rápido. Entonces, para mí, es mucho más cómodo utilizar el bote pequeño. Por si alguno se lo preguntaba. Ya que estoy aquí con todo esto, os voy a enseñar un truco. Que es esto. ¿Veis esta piecita? Esta piecita es una pasada. ¿Por qué? Porque puedes verificar cómo está el líquido de tu cubierta. Es decir, es muy cómodo. Solo tienes... Mira, voy a coger una válvula. Y lo vamos a ver. Válvula. Vamos. Os explico. Voy a bajar esto para abajo. Cuando quieres llevar ya un mes o dos con el líquido dentro. Es muy fácil meter la cánula por aquí. A ver si la meto. Entonces entra hasta el fondo de la cubierta. Sacas un poquito de líquido. Y depende del color y del olor del líquido. Puedes saber si lo tienes que cambiar o no. También puedes sacar todo el líquido para ver la cantidad de líquido que te queda. Sin tener que destalonar la cubierta. También es una buena forma de comprobar si nos queda líquido dentro o no. Un truco para esto que hago yo es que dejo la válvula en la parte de abajo el día anterior. Entonces está todo el día o toda la noche cayendo el líquido hacia la parte de la válvula. Entonces cuando metes la cánula dentro de la válvula y haces tope y estira realmente sí que puedes saber el líquido que hay. Porque si acabas de montar en bici normalmente está mucho más repartido. Es bueno, si queréis, sobre todo la gente que quiere estar más seguro de no pinchar, es cada mes o cada dos meses sacar el líquido que hay y volver a echar a líquido nuevo. Mira estos vídeos, mira estos vídeos que molan mucho. Suscríbete. 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 Todavía no te has suscrito.